Quiero ser el primero en llamar. ¡Fuerte aplauso, familia! Para recibir a Darian Zanga. Venga, pajá. ¿Estás sorprendido? Sí, mucho. ¿Estás emocionado? Sí, demasiado. Reciban con un fuerte aplauso a Ángelo Villanueva. Ángelo, te has venido así como bien, Christian Jaipen, tú hoy día, con todos los brillos. ¿Se van a divertir en el escenario? ¡Sí! ¡Esa es la actitud, familia! ¡Un fuerte aplauso para ellos! Compañeros, por favor, acá. Les deseo mucha suerte. El escenario está para disfrutarse, para pasarla bien, ¿correcto? Mi querido Darian y Ángelo se van al sillón y me quedo con Matías por este lado. Matías, usted empieza estos cuartos de finales del equipo Christian Jaipen. ¿Qué va a cantar? Nunca voy a olvidarte de Christian Castro. ¡Caza! ¡Aplausos! 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 Si tú quieres mi amor, para mí no me importa. Yo te quiero a morir sobre todas las cosas. Yo te quiero a morir sobre todas las cosas. ¿Qué piensa? recordarte ahora voy a marcharme pues tú lo decidiste lo comprendo y me alejo no sin antes decirte que el tiempo que duró nuestro amor tú me hiciste feliz y en mi adiós te deseo lo mejor pero estés donde estés nunca voy a olvidarte yo te juro que no trataré de olvidarte si tú quieres mi amor para mí no me importa yo te quiero a morir sobre todas las cosas yo te quiero a morir yo te quiero a morir muchas gracias Darian ya es momento de disfrutar ok ya dejemos de pensar ya estamos acá hay que cantar y hay que pasarla bien al escenario que nos vas a cantar hoy si nos dejan si nos dejan cuartos de final equipo Christian J.P si nos dejan nos vamos a querer toda la vida si nos dejan nos vamos a vivir a un mundo mejor yo creo podemos ver al nuevo amanecer de un nuevo día yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía si nos dejan buscamos un rincón cerca del cielo si nos dejan haremos con las nubes cercio pelo y allí juntitos los dos cerquita de Dios será lo que soñamos si nos dejan te llevo de la mano corazón y allí nos vamos si nos dejan buscamos un rincón cerca del cielo cerca del cielo si nos dejan haremos con las nubes cercio pelo y allí juntitos los dos cerquita de Dios será lo que soñamos si nos dejan te llevo de la mano corazón y allí nos vamos si nos dejan de todo lo demás nos olvidamos si nos dejan si nos dejan si nos dejan wow ay Cristian yaipén en que lío se está metiendo muy bien Darian felicidades compañero por favor al sillón ahora pues ahora pues Angelo es tu turno preparado claro ok que nos vas a cantar amor de mis amores no te asombre si te digo lo que fuiste un ingrata con mi pobre corazón ay Dios mío porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor y pensar que te adoraba tiernamente a tu lado como nunca me sentí y por esas cosas raras de navidad sin el beso de tu boca yo me vi amor de mis amores amor mío que me hiciste que no puedo conformarte sin poder de contemplar te ocupaste mala mi cariño tan sincero tú conseguirás que no te nombre nunca más amor de mis amores si dejaste de quererme no hay cuidado que la gente de eso no se enterará que o no con decir que otra mujer cambio mi suerte se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir y donde está la gente más alegre no te asombres si te digo lo que fuiste un ingrata con mi pobre corazón porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor y pensar que te adoraba tiernamente a tu lado a tu lado como nunca me sentí y por esas cosas raras de la vida sin el beso de tu boca yo me vi amor de mis amores amor mío que me hiciste que no puedo conformarme sin poder de contemplar que ganó que ganó con decir que otra mujer cambió mi suerte te burlarás de mí y que nadie sepa ni sufrir sabrosura sabrosura gracias muchas gracias Dios mío Dios mío son grosura ay 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 yo no sé ay Dios mío escúchame yo no sé si tú estás si tú realmente estás concentrado en la competencia o en armar la cantera de Grupo 5 ya está a todos les falta decir Grupo 5 vamos en una un, dos, tres Grupo 5 Grupo 5 Grupo 5 Kids no le des ideas no le des ideas de nada Cristian Yaipen estás tarde ya metido en chaleco o camisa dice de donde se va difícil decisión anda pensándola por favor no sé si va a ir por un lado emocional más racional más técnico no lo sé pero sabes que solamente una voz va a pasar contigo a la semifinal es un conjunto de todo yo quiero agradecerles de corazón a los tres por estar en mi equipo Matías tú cantas de una manera impresionante eres un señor te pedí ahora que camines todo lo que te pedí en el ensayo lo has hecho Darian también te pedí que por favor caminaras lo hiciste por ahí alguna vez te sentía nervioso pero es normal me imagino la presión de estar aquí en el escenario ángelo nos pusiste a bailar pequeño ángelo tú tienes un don has cantado increíble los tres me llenan el corazón de felicidad de verdad que estoy muy agradecido con ustedes cristian cristian yaipen toda la suerte del mundo compañeros para ustedes también cristian le deseo mucha suerte solamente una voz lo acompaña en la semifinal es la voz de matías de darian o de ángelo a quien lleva cristian yaipen a una semifinal me llevo ángelo ángelo pasa la semifinal muy bien campeón felicidades saludos a sus compañeros con los que ha compartido escenario el día de hoy y con usted van los sueños de sus compañeros también en la competencia venga por acá ahí está su entrenador para que reciba un aplauso y un abrazo de él compañeros buen trabajo buen trabajo buen trabajo me siento un poco triste por haber perdido pero también me siento feliz porque ángelo ha pasado a la semifinal yo voy a seguir luchando para conseguir mis sueños bueno esto fue una experiencia muy bonita para mí y para todos los que estuvieron acá pero lamentablemente no pasé pero desearle lo mejor a mi compañero ángelo ya que él pasó y volveré con más ganas y fuerzas gracias 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 Gracias.